Hola, ¿qué tal? Soy Manolo Caro, soy Surya Vega, soy Cecilia Suárez y los invito a que no se pierdan la edición de Diciembre de Vanity Fair. El diseño de mi vestido de novia que mi esposo dibujó. Mi hijo. Las dos fridas, me encanta. Mi vida loca. Diarios de una pasión. Las secretas intenciones. Una grabadora de periodistas. El libro que escribió mi hermana Maru. Que nos lo regaló a todos, a cada uno de nosotros. Un tumbling. En un bikini en la playa. Un beso. Con una buena copa de vino tinto. Tengo varios, pero creo que del tamaño que son tus sueños, es tu realidad. Soy de buenos sentimientos, pero de malos pensamientos. Mi primer concierto, no, es que no voy a conciertos, tengo fobia a las multitudes. Mi primer concierto, Tatiana. Con Chabela Vargas, me hubiera encantado irme de fiesta. Jerry Joplin, Benito Juárez, como haría una mezcolanza yo creo, de todo. Anun informing. Anunмотрare. El márcilla. Un不管 reso. El mina reso. El márcilla. Gracias por ver el video.